El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que el día de hoy estamos en el mejor programa de todos los viernes ¿Cuál el Roste Esotérico en donde despertamos tus sentidos y por supuesto aperturamos tu mente? Estamos aquí en www.el.critico.com Y bueno, el día de hoy estoy acompañada, chicas de otro galán, un gran amigo periodista Que hoy está haciéndome el favor de acompañarme, bienvenido mi querida Anemía ¡Aplausos! ¡Que se nos desabonadimbra! Gracias por lo de galán, pero bueno, pues es un gusto estar contigo nuevamente y con los amigos del Roste Esotérico Así es, muy bien, te lo aprendiste en este backstage Y bueno, ¿qué te parece si esta vez le voy a dar un poquito de giro al programa? Porque muchas veces la gente piensa que está peleada la belleza exterior con la belleza interior Indudablemente que no Decían los egipcios y tú eres la especialista, ¿cómo es adentro? Así es, es afuera y tienes que aprender y yo creo que hasta te sube la autoestima cuando nos vemos en un espejo Y bueno, tú dices, wow, qué maravilla, ¿no? O cuando de pronto llega a pasar el tiempo y ya tienen mucho tiempo de casados o de novios Y dejan como que de arreglarse y siempre les digo, pues oigan, vamos a revivir esta pasión Vamos a volver a enamorarnos primero nosotras o enamorarse también de ustedes mismos como caballeros Y darle esta parte de belleza, ¿cómo ves? Pues me parece magnífico y bueno, tenemos una digna representante de la belleza Sí, está hermosísima la chica que está a tu lado, ¿quién es mi querida donna mía? Claro, por eso inicié con ella Ella es Mariana Victoria y bueno, tiene a su cargo la responsabilidad de dejarte hermosa Hermosos, de darte tratamientos para que tú recobres una visión tuya más fresca, alegre y carismática Entonces ella está a cargo de la estética y spa, beauty and body ¡Bienvenida! ¡Aplausos, chicos! Bueno, tan guapérrima, bienvenida, esta es tu casa Muchas gracias Pues lo que les vengo a decir, invitarlos más que nada al salón beauty and body Que se trata de, así como tú dices, ¿no? De resaltar la belleza que tenemos exterior ¿Vamos a quedar hermosas como tú? Sí, tanto de las mujeres Bueno, esa seguridad me gustó, sí Y si no, o sea, cualquier cosa Y si no, hacemos algo, hacemos magia, pero hacemos Déjame, reina hermosa, presentar a mis demás invitados Porque hoy tenemos una mesa Un poquito Ustedes dirán, hoy hizo Padme algo diferente Pues sí, porque en realidad la espiritualidad nos llevamos de la mano con la belleza También nos llevamos de la mano con esta parte de las bellas artes Que una de ellas, pues bueno, es el teatro Ah, bueno, mira, yo siempre le he dicho que el que va al teatro por primera vez Cambia su vida para siempre Entonces la invitación siempre va a ser el que no ha ido Que se atreva, que dé el primer paso Y el que ya está yendo, bueno, pues que siga haciéndolo Y tenemos obras de todo tipo, de todo género Hay para reír, para reflexionar, para aprender Para incluso para vernos en un espejo difícil Y corregir lo que estamos haciendo mal muchas veces Pues hoy vino Dios con nosotros Entre paréntesis o comillas podemos poner Pero bueno, es Perco Sano, bienvenido Bienvenido, esta es tu casa Muchísimas gracias Aplauso Gracias, gracias por estarme Y dicen por ahí que mujer es cosa de hombres ¿Será? Y mujeres y hombres es asunto de mujeres Así es Lo invertimos Así es, estamos presentando esta comedia En tonos de cabaret Mujeres es asunto de hombres Donde invita a la reflexión Con respecto a valores tan importantes como son La equidad y la igualdad entre los géneros Así es que bueno Por ahorita alargo esto Y después seguimos platicando Si terminas de presentar Supongo que sigues así Así es, sigo presentando a todos Fíjate que yo tengo un programa a hacer Todos los sábados a las 12 del día Para quien no me ha visto En donde hablo las netas de los hombres En donde los desnudo a ustedes como hombres ¿Verdad? Siempre ando haciendo mis estudios reales Y luego el pobre de mí es esto Oye, ¿tú por qué no haces esto? Oye, ¿tú por qué haces esto? Pero siempre hago mis encuestas reales Y siempre traigo a los hombres aquí Para que me hable de esta parte Tan importante que ustedes tienen Entonces, bueno Pues claro que sí Por supuesto, esta es tu casa Y bueno, vámonos con otra También el canto Bueno, referente al canto Fíjate, que canta Sus penas espantan Ay, bueno, yo creo que yo canto y espanto No sé si mis penas Pero de que las espanto, las espanto Bueno, el buen canto libera el alma Entonces, normalmente los cantantes Son atractivos, felices, contentos Y nos llevan, nos transportan a todos lados ¿Quién no se ha enamorado por una bella voz? ¿Por una buena canción? ¿Quién no ha perdonado incluso? ¿Intérpretes pueden ser también? ¿O tanto cantantes, no? Sí, claro Digo... ¿Tú te has enamorado con una canción? Muchísimas veces, claro que sí De la vida El corazón, ¿qué? De moral, este... No, el corazón de condominio Ay, 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 no, yo te puedo decir Esa moral despistada por ahí No, no, no Pues está uno enamorado de la vida De la comida No, no, no Pero es esta parte de pasión De una pareja, mi mía Mira, cuando escuchas a alguien Cantar, interpretar Se antoja un vino Se antoja una buena mesa Se antoja una agradable compañía ¿Y por qué la volteas a ver Luego, luego, todo el tiempo? Te voy a cambiar de silla No, porque la cámara está en celo Ah, bueno, bueno, bueno Es pretesto de mía Pero entonces, cantar siempre te va El canto está asociado A la salud, a la salud emocional A buenos momentos Casi siempre la mayoría de nuestras canciones Está asociado a cosas bonitas Entonces, siempre Los cantantes tienen ese privilegio De transportarnos Y esa responsabilidad Así es ¿Y a quién tenemos? Pues, mira Yo nada más te voy a decir Que ha cantado Ha hecho acuerdos con Jorge Falcón Entre otros Con grandes artistas Entonces, yo creo que no necesito Más presentación Más que tú digas Diego Verástegui Con nosotros ¡Aplausos! Bienvenido, Diego Esta es tu casa Gracias, Padme Gracias Y muy contento de estar contigo Y con tus invitados también Ok Cuéntanos ¿Es verdad? ¿Se han enamorado Después de que tú les cantas? Bueno Digo La mayoría de las personas Con las que he estado Sentimentalmente Pues sí Por ahí va ¿No? Pero yo creo que O sea que en cada concierto Que también tiene la hora distraída No, 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 no Hoy por los infieles Vinieron a mi programa ¿O qué? No Él no preguntes tú Y eso trabajas Él llega y canta Claro Canta Ay, bueno pues Lo voy a dejar en el tintero Pero yo tengo algo muy cierto La música vive en todas las personas Es lo único que yo tengo Todas las personas siempre Como decías O lloran O se enamoran O cualquier Una canción Puede ser magia Para la gente Sí, yo creo que tiene que ver mucho también El momento en el que estamos pasando La situación Quizás incluso Podríamos llegar a decir Hasta a veces la edad ¿No? Pues sí De repente Yo no podía cantar Este Eso me estás diciendo De cuando Y mira Ni el carajo que se nos ha hecho Ni nadie Nada más se nos ha hecho Este Ir a bailar Bueno mira Es que la música El canto te contiene Si estás eufórico Pues te va a contener Si estás triste Te levanta Y si estás cansado Te quita el cansancio Y si estás descansado Te cansa Ay bueno Muy buena Paranoja Que me acaba de decir Nemia Yo por ahí Después lo voy a retomar Pero a ver Platíquete un poquito La pregunta va para Para los tres Desde su ámbito Yo siempre he dicho Que en esta parte No podemos hacer a un lado La situación en la que México está viviendo ¿No? Lo primero que sí Les quiero aclarar Es que Nos quitemos este chip En donde todo mundo Está diciendo Por efecto Pidmalión Que México está en crisis En realidad Si estuviese en crisis No tendríamos Muchos eventos Por estar celebrando Yo apenas acabo de ir A la delegación Venustiano Carranza Que siempre Me tratan súper bien Les mando un gran Beso y abrazo Y esta hay una feria Del tamal de Mías Bueno Yo llegué tarde No alcancé Esta vez a cortar El listón Como suelo hacerlo Cada año Pero Ocho de la noche Ya no había tamal Así es Entonces bueno Nos habla que Los mexicanos Somos muy buenos Somos un país Que aquí tenemos Un extranjero Nos puede decir Somos muy Apapachodores Este Que no sé si entiendan De pronto esa palabra Porque de pronto Luego me dicen Pero Padme Como que ya significa Pero creo que Que también nosotros Logrando desde Nuestras trincheras Aportar En algo benéfico Para el mundo Sumamos en esta parte Para ir haciendo Cosas positivas Y empezar a creer Esta buena onda Este positivismo Que queremos hacer ¿No? Yo todos los lunes Escribo en el esto En donde les digo Son los lunes De salud y bienestar En donde los buenos Sumamos Pero sumamos con actos Con efectos Y con cosas realistas No con cosas Que únicamente Nos vamos a quedar Hoy no vino Abraham Pero me encanta Una frase Que él siempre me dice Padme dejemos Las pláticas De borrachos Porque únicamente Queremos solucionar El mundo Pero no hacemos nada Desde su ámbito Para los tres ¿Qué ofrecen Y qué parte Es propositiva Para nutrirnos En espiritualidad O en buena Dame la palabra En buenas Bueno Normalmente Los mexicanos Históricamente Somos fuertes Entonces en este momento No yo decía Desde la parte De la belleza Desde la parte Del teatro Desde la parte Del canto ¿Cómo ustedes Ahorita en este momento Que lo necesitamos Tanto Sumarnos ¿Cómo se sumarían Antes de irme yo A su tema ¿Cómo? Bueno Principalmente En la parte De la belleza Cuando tú Te sientes bien Por fuera Te ves bonita Por fuera Tienes que también Tener una buena actitud Para demostrar Esa belleza No solamente es También lo exterior Sino lo interior La parte que tenemos De adentro ¿No? ¿Cómo nos podemos Expresar ante la vida? Entonces todo eso Nos hace ser personas Más, más, más Bellas ¿Qué pasa si llega Una chica Y digo una chica Porque somos más Este Ha sido a nosotras Las mujeres Y tiene una Autoestima baja Y de pronto Son chicas Mega guapísimas ¿Eh? ¿Cómo poderla ayudar En estos momentos? Mariana Me ha pasado Porque pues a veces Llegan con problemas Que infinidades ¿No? A veces también nos dicen Que los estilistas Somos psicólogos ¿Tú eres estilista? Sí Mira ya tenemos Que nos corta el cabello Por supuesto Y que nos deje Guapísimos Sí A la orden Entonces este Porque si llegan Y nos cuentan Sus problemas Y entonces Cuando realmente Las dejamos bonitas Bueno en mi caso Yo siempre trato De darles algo positivo Que se lleven ¿No? Del salón Que no solo se vean Bonitas por fuera Que se sientan Realmente bonitas Lo acabas de decir Yo creo que esta sería Una parte donde Tú aportas En donde Les enseñas A las personas A sentirse A empezar a crear Ese hábito de conducta En donde Si yo me siento Por supuesto Que me lo voy a creer Y por consiguiente Voy a empezar a actuar En esa parte ¿No? Eso me gusta ¿Qué estaríamos haciendo Mi querido Diego? Que te veo así Este Como los niños Yo quiero participar Maestra A ver dime ¿Qué haríamos En esta parte del canto? ¿Cómo decirle A nuestra gente Que nos está viendo A nuestro público Que desde tu trinchera Tú puedes Lograr Hacer Algo positivo Pues yo creo que Una buena letra De una canción Hablando de ese tema Podría ayudar Pues más bien Como que Tendríamos que componerla ¿No? En el momento Para ver A mí me gusta Color Esperanza De Diego Así es Es muy buena canción También me gusta La de Oye De No sé si sea De Lucho Argain O de ¿Quién es? Pero de que la toca La sonora dinamita La toca Oye Abre tu son O la vida es un carnaval ¿No? Sí, claro Hay canciones Que por ejemplo La gente luego me toca ¿No? El cabello Estar con comediantes Y comediantes Que apagan a la gente Y luego ¿A poco te ha tocado O como quién? No, no te puedo quemar No, no, no De una vez Lo vas a decir aquí No, no, no No puedo quemar Pero me ha tocado ¿No? Que está la gente Muy apagada O está la gente Muy apagada Por ejemplo Hay lugares Que te citan A las nueve Y empieza el show A las once Entonces dos horas Que la gente Nada más está Bueno, el cuevón Lo tiende a ser De esa manera El cuevón lo tiende Yo no puedo decir nombres Porque me corren Pero hay lugares Me han platicado Fíjate que yo ahí Tengo la fortuna De que a cada rato Se presenta Un gran amigo Que quiero mucho Te mando un enorme beso Es comediente Pero también es estando Pero mi querido El Indio Bracha Lo amo Entrañablemente Se me hace Increíblemente bueno Él es una persona En mi carrera importante Porque me ha apoyado mucho O sea De las primeras personas Que me dijeron Ven Te voy a enseñar Un público Él te da la mano Enormemente Sí, exacto Te voy a enseñar Un público Y me acuerdo Que una vez me pasó Yo tenía miedo Y agarra a Hugo Y me dice A ver ¿Puedes o no puedes? Hugo es el Indio Brian Hugo Alcántara Hugo Alcántara El Indio Brian Entonces Pues son muy amigos Y digo Varios comediantes Pero te comentaba Pero bueno Dices dos horas Por ver al Indio Yo me espero Las dos horas Por ver al Indio Pero te comentaba Me ha pasado Que están muy apagadas La gente Y tienes que entrar Con canciones Que las prendan Porque mi deber Pues es ese Pero no les diríamos Ahorita en este momento A las personas Que también Dejemos a un lado Esa patilla Y empiecen a escuchar Canciones más Motivadoras Quizás Alegres Con tonos altos Digo Tú eres el experto Tú me puedes ayudar En eso Déjame contar Que por ejemplo La música suave En un consultorio Está perfecta Porque prepara Dispone al paciente A que esté relajado Sí pero ahorita Nos vamos a hablar Como que de cada profesión Entonces Eso Entonces por ejemplo La música alegre Pues te dispone Por ejemplo En los centros comerciales En las temporadas navideñas Te ponen música rítmica Música Que te va llevando Los jingles Exactamente Entonces Me imagino Que nuestro amigo cantante Pues es lo que nos está diciendo De que él pone música rítmica Música alegre Para quitar ese estrés Ese dolor Como cual maestro De mías Porque tú eres el experto Como cual serie Ya las dijiste Por ejemplo Oye Por ejemplo Pero tú ¿Cuál es tu favorita? 17 años de seguro Y no te sé nada No 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 19 19 19 años Ya pasas De los 17 años De los ángeles azules Y estoy recordando Ustedes seguramente Han visto esas películas Donde los soldados Que están sometidos A entrenamientos físicos fuertes Van cantando ¿Por qué van cantando? Porque es la forma De liberar el cansancio Ok Entonces Nuestro amigo Nuestro amigo es experto En que todo el público Para el que él canta Pues los libera del estrés Del cansancio Y la recomendación Salvo tu mejor opinión Sería que en estos momentos De crisis Pues cantemos Que México cante Sí, siempre La persona cuando está muy triste Está muy tensa Que se ponga a cantar Y luego me ha tocado ver No sé si ustedes en el tráfico Gente que va cantando Como lo quita Pero Yo soy esa No, no, no Yo soy de las que van Pero eso es muy padre Porque llegas Ya no canta mi coreografía No, o sea Estás en parada en el tráfico Y vas cantando Y pasa el tiempo Y no lo ves Mis seguidores saben Que siempre que sale La de Ricky Marty Vente pa' acá Inmediatamente les hago Face Live Y me pongo a cantar con ellos Ya que estás en el tráfico Bueno, yo no canto Yo los platico O las reclamo Pero hay un sentimiento En mí que no saben Y que el otro día Fíjense que me decían Oye Padme Le invitaba yo a un amigo Y me decía Oye Padme Es que yo no canto Le digo No, yo tampoco Pero se trata A final de cuentas De que nos vamos a divertir Si fuéramos profesionales Estaríamos como que Concursando Y de pronto Se nos olvida Como que estas pequeñas cosas Y tiendes a reprimirte ¿No? Entonces eso también hace Que por eso Hoy les quiero decir Que nos pueden Como que aportar Con estas pequeñas cosas Para empezar a liberar El estrés Las preocupaciones Y saber que Simple y sencillamente Estando unidos Y con una buena actitud Por supuesto Que todo este cúmulo De ideas Vamos a poder Aportar Y accionar No únicamente Quedarnos Como dice Abraham En pláticas de borracho Y tú mi querido Fer ¿Qué nos dices? Ya que este Te dimos toda la entrada Yo creo que el teatro En este momento Es uno de los vehículos Más importantes Para poder transmitir Un sinfín de emociones ¿Sí? Un sinfín de emociones Y si de pronto Te encuentras deprimido Porque algo te sucedió Bueno Y quieres Busca una buena comedia Busca algo que te entretenga Que te divierta Y de pronto Vas a despejar la mente Porque me ha sucedido Oxigenamos con la carcajada Exacto Exacto Y una hora y media De carcajadas Y de pronto también Ahora estoy descubriendo El mundo del stand-up Porque me estoy integrando Me encanta también Me estoy integrando Y estoy recorriendo Los circuitos De stand-uperos Ok Y la verdad que Me la he pasado Dos horas increíbles De ver Cada cinco minutos Porque está el open mic Entonces cada cinco minutos Es una persona Tiene su open mic De cinco minutos ¿Quién es tu favorito De stand-up? Yo ahorita tengo ¿Cuál es el mío? No Es que acabo Hace dos semanas De entrar Entonces tengo muchos nombres En la cabeza No se me viene ninguno Yo mi querido Escamilla Es uno de mis favoritos Digo Creo que es un gran máster En mi opinión personal Porque de pronto me dicen Palma es que hay mejores Por eso digo Pueden haber muchísimos Pero a mí En mi opinión personal Escamilla es un gran maestro Sí, mientras estoy en el gimnasio Y ahí hago el elíptico Ahí me pongo En YouTube A ver los videos De los mejores Y de los grandes Porque uno aprende Y en este caso El teatro bueno Se convierte en el vehículo Perfecto Para alimentar el alma Alimentar el espíritu Tiene un sinfín De posibilidades De cosas Para aprender Del teatro Para aprender De las historias De la gente De sus actores Productores Es toda la gente Que interviene En una obra de teatro En este caso Mujeres Asuntos de Hombre Es una comedia Que invita a la reflexión Pero a la vez Que invita a la reflexión Te entretiene Y te dispersa ¿Qué nos dice Mujeres es asunto de hombres? ¿Tú crees, Neemías Que sea asunto de hombre? Por supuesto ¿No necesitarían volúmenes? No, 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 no Bueno Mujeres Asuntos de Hombre Es escrito por la chilena Jessica Torrijos Llega al escenario de México Adaptada por el director Israel Ugalde Y quien también la dirige Y donde Diego Otero Encarna una mancuerna Con su servidor Hilarante Y donde la historia Los de turo es Dios Donde yo soy Dios En realidad soy varios personajes Soy Dios Soy Lilith Soy Eva Y soy el amigo de Adán Entonces me transformo ahí En el medio de De la obra En estos cinco personajes Muy divertidos Y donde dos hombres Se sientan a platicar De cuestiones de mujeres Poco difundidas Entre el hombre O sea Hasta te diría Con temor Que los hombres No hablan Cómo abordarlas Cómo entenderlas Cómo quererlas Cómo mimarlas Y cómo darles el lugar Mi programa de los sábados Que ahorita Les voy a dejar La pregunta A los tres Nemias Porque creo que Todo tiene que ver Con la espiritualidad ¿Cierto? Sí, claro Entonces yo creo que Esotérico En punto del mediodía El punto crítico El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno Como lo dijimos Al inicio Mi querido Nemias Todo tiene que ver Con la espiritualidad Para tener esta tranquilidad Esta paz Nutrir el alma ¿Cierto? Así es De la abundancia Del corazón Habla la boca Así es Yo siempre Fíjate que me encanta Una frase Que a mí me lo enseñó Uno de mis grandes maestros Que decía Cuando la copa espiritual Está llena Por ende La material se derrama Exactamente ¿Cierto? Así es que bueno Nos quedamos En qué pregunta Mi querido Nemias Pues desde nuestra trinchera ¿Cómo podemos estar? ¿Qué podemos aportar Para la mujer? ¿Qué podemos aportar? Bueno también Para el hombre ¿No? Para el ser humano En general Cuéntame mi querida Amiga Bueno pues Yo creo que realmente ¿Qué hay en ese spa? ¿Qué me convence Para ir de alguna De alguna manera Diferente Para yo decir Quiero ir? Nuestra filosofía Es Que realmente Resaltemos La belleza Que tenemos exterior ¿No? Tanto como En el cuerpo Porque se llama Beauty and Body El salón Entonces también En el cuerpo Y en el salón Tenemos cortes De caballero De damas Tratamiento De holaplex No sé si han escuchado Que es el holaplex No Es un reestructurante Porque el cabello Se compone De dos moléculas De puentes De hidrógeno Y de disulfuro Entonces cuando Decoloramos el cabello Esos puentes Lo que hacen Es que se rompen Y este tratamiento Nos ayuda A volver a unir Esos puentes Y evitar que se rompan Para que no se quiebre Se maltrate Se dañe Y no tengamos Que después hidratarlo Y todo Porque también Cuando nosotros Nos queremos hacer Realmente un cambio Eso implica Maltratar el cabello Ya sea con tinte Con amoníaco ¿Qué pasa Si llega una persona A quererse hacer Su cambio De imagen Y trae la idea De que bueno Ahorita están muy de moda Los Balash Rosa, azul, violeta Pero no le queda Mariana A esa chica Ustedes los pueden asesorar Si, claro No lo hacen ¿Qué me puede ofrecer En esta parte? Asesoramos también ¿Qué te puede quedar Conforme a tu tipo de piel? Conforme a tu tipo de cara La morfología ¿Mi profesión? Ajá La profesión La morfología De cada persona Ok Este Morfología quiere decir Tu rostro ¿Cómo estás tú Armónicamente? ¿O cómo lo pueden hacer Armónica Para que visualmente Tú puedas dar Ese impacto Sobre lo que tú te dedicas Así es Porque algunas personas Tienen la cara redonda Cuadrada Entonces nosotros Lo que hacemos Es favorecer La belleza que tenemos Que no se nos vean Los defectos Ok Este Tenemos también depilaciones Con luz pulsada En el área de la cabina ¿No duele? Yo soy bien chillona No, no ¿Tú una mía? Bueno, a mí no me han depilado Pero pues puedo ir A que me depilen Puedes ir Y ya nos puedes hablar De esa Por ejemplo Si de mí As fuera A que le hicieran Un cambio de imagen Ajá Ay Dios A ver Pues puede ser Un cambio de imagen Tanto en el corte Del cabello Porque en un caballero A veces no se animan De que Ay no me voy a pintar El cabello ¿No? Entonces Pues nada más Se les hace un corte Por ejemplo Si en su caso Quiere algo moderno Dependiendo Qué es lo que quiera El cliente Se les Se quiere ver como un chicuelo De 20 años Pues no oíste Es que una de 19 Entonces me envías No, pero 40 y 20 Ah, eso sí está bien No, no, no Pero que no te veas Como su papá O sea, que te veas chavito A ver Ahorita está muy de moda En el área de la barbería No sé si han escuchado Mucho los cortes fade Que son desvanecidos ¿No? Realmente Y pues eso Yo le recomendaría a él Como estilista Que se haga un corte fade ¿Desvanecido de dónde? Del área de abajo Hacia la parte superior De la cabeza Como lo traen los millennials Ajá ¿No? Entonces yo le recomendaría Algo así Ok Pero también tiene que implicar Mucho su profesión Si veo que él Es más traje Más formal Yo también le voy a decir ¿No? Que eso es como que Para estar en la calle Y así ¿No? Entonces yo le recomendaría Que se haga algo más A su trabajo Que es más formal Eso es como más así De hobby Y eso Entonces yo sí Le recomendaría Me asustó Por un momento Pensé que iba a decir Eso es más de jóvenes No, no, no Ya ves Te va a hacer que vuelvas A sentir esa juventud Ajá Sí, claro Oye, y por ejemplo Para un hombre Yo sé que también Se le da a la mujer Pero para un hombre Que se le está cayendo El cabello ¿Hay tratamientos? Sí Porque es más común En el hombre ¿No? Que en la mujer Sí, sí, sí Regularmente es porque El foro de los hombres A veces por el sudor Y todas las cosas que hacen Se les tapa Y eso es por herencia Cuando la calvicie Se genera principalmente En la coronilla Es por herencia Cuando es en las zonas De parietal Es por el estrés Porque a nosotras También nos pasa Que a veces De un día a otro ¿Y eso en toda la cabeza? Es por genética Ok A veces nos pasa Que se nos está cayendo Muchísimo el cabello Y no sabemos por qué O bueno Después del embarazo Que uno se está bañando Y bueno Se te viene todo el cabello Que uno dice Sí, no sabes Ay, es el postizo Es mi cabello Sí Sí, sí, sí Puede ser por cambio hormonal En este caso ¿Pero ustedes tratan En ese spa Todo este tipo de Tenemos un tratamiento Que es uso en casa Porque así como todos Tenemos que consumir día a día Algo que nos vaya a sentir Hacernos sentir mejor Y nosotros trabajamos Con una marca Que se llama Kune Ok Que es una marca Que es europea Tiene 85 años En el mercado De Europa Es holandesa Y apenas Tiene un año En América Latina Entonces es muy nueva Que ya le está haciendo Competencia a L'Oreal Que era el Kerstaz Todo Bueno, hoy por hoy Ya entraron muchas marcas Creo que ese emporio Que en algún momento Llegó a tener L'Oreal En realidad Creo que ya se empezó Como que A desvanecer Sí, más que nada Por como dices Por las nuevas marcas Así es Y porque ahorita Ya tenemos nuevas tecnologías Nuevos aparatos Ya tenemos prácticamente Todo Con la tecnología Nos ha llegado avanzando Muchísimo ¿No? Y les tengo una sorpresa Tengo ya su número A ver Listo para decirlo Para que hagan su cita Y vayan Y se quiten Unos cuantos años Vamos Pues vamos a ir Porque Y si yo quiero Un masajito relajante O quiero quitarme Los gorditos De por aquí ¿Qué hago? Sí, tenemos un tratamiento De cavitación De la vacunterapia El rejuvenecimiento Si tengo celulitis Con la vacunterapia Porque bueno Déjame decirte Que yo hago ejercicio Muchos de ustedes Lo saben Yo hago pole dance Pero hay veces Que el propio ejercicio Ya no te quita Cierta zona Por mucho que le metamos Yo soy vegana También Porque de pronto dice Tiene que ver Con la alimentación No, en realidad Yo creo que sí Tiene que ver Muchos apósitos De grasa Que se llegan A contener ahí Y que requerimos Ya así como que Pues ¿Cómo se puede decir? La patadita La manita Claro que sí Pues una ayudadita Una ayudadita Para todos aquellos Que necesitan una ayudadita El teléfono es Lo voy a decir despacio Así es que Dímelo Corran por la libreta Corran por una hojita Y chicos Bueno pues Lleven la alcancía Lleven euros Lleven centenarios Ok Lleven disposición Sobre todo Lleven disposición Y ganas de querer cambiar Bueno pues el número Es el siguiente 5520 14 95 78 Repito 5520 14 95 78 Le pueden mandar Un mensaje Preguntar Hacer su cita Pero sobre todo Que vayan Personalmente Que lo conozcan Que lo conozcan Que se den la oportunidad De llegar Es muy guapa Pero no come Entonces ustedes Ustedes llegan Le platican Le abren su corazón Le dicen lo que están esperando Muchas veces Los hombres Tímidos ¿Crees? Entonces por timidez No vamos Ay ahorita Le voy a preguntar eso a Fer Pero a ver Bueno Por timidez Porque te impone Muchas veces Una mujer guapa Te impone El reconocer Que ya probaste Todo lo que te dijeron Por ahí los amigos Y no te ha funcionado Entonces ya tienes Eso llega a limitar Pero ustedes llegan Con toda confianza Le exponen Su situación Les va a orientar Les va a decir Qué hacer Y me imagino Que tienes varios planes Para ir a arrancar De menos a más Y el resultado va a ser Que te veas bien Que te sientas a gusto Y que Cambie tu vida Ok Eso me gusta Nemia Dime mi querido Diego ¿Cuándo te presentas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántos años llevas Dentro del medio? ¿Qué hay por ahí con Diego? Ok Pues realmente Llevo poco tiempo Llevo 3 años Desde el medio Es muy poco tiempo Para Bueno A los lugares Donde he estado Me ha encontrado Me decía Uno de los capitanes Del Puevón Oye Hay artistas Que llevan 20 años Y apenas están presentando ¿No? Y tú llevas 3 años Pero a mí me apadrinó Johnny Laboreal Que en paz descanse Ok Entonces yo empecé Imitando Alberto Vásquez Y de ahí conozco Por eso la La bufanda ¿La bufanda que traes? No, no, no Esto es porque Ando enfermo Ah, ok Yo que ya te iba a decir Que nos canten ¿No de mías? Sí, claro Claro que sí Bueno, empecé cantando De Alberto Vásquez Conozco al señor Alberto Me regala sus pistas Imagínate yo Imitador de Alberto Vásquez Sí, lo conozco Me regala sus pistas Originales Con las que él grababa Sí, el arreglo original No cualquiera lo hace No, y ahora las tengo Y ya no las canto Porque ahora ya me dedico a Ya tengo un amplio repertorio ¿No? Pero cuando Igual cuando el señor Enrique Guzmán Me dejó abrirle su show En Cuevón Guapa Se me quedó viendo Y me dijo ¿Dónde cantes Una de Alberto Vásquez? Bueno, ok señor Pero me ha pasado Interactuar con muchos cantantes La verdad está muy padre ¿Cómo con quién? Pues mira Le he abierto show A Carlos Rivera A Víctor García He estado con La hermana de Víctor No sé si ya la conocieron Que se llama Miriam He estado con Miriam También la de la academia Ellos son cantantes Y comediantes Pues les he abierto show A Perro Barumo A JJ A Lindy Brian A Plátano A varios Ok Llevo varios Y te digo Llevo muy poco realmente ¿Qué género escuchamos contigo? Dependiendo del target Del lugar Por ejemplo Cuando son eventos míos Regularmente meto covers De José José O sea meto una gran variedad ¿No? Pero cuando son Por ejemplo Con Jorge Falcón Pues me toca Me toca cantar Puedes cantar De señores ¿No? De más edad Pero si estoy con Plátano Me toca cantar Pues más joven Alejandro Fernández Oye Pensé que Paquita La del barrio No, 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 no ¿Asistas a eventos privados? ¿Fiestas? Sí Claro que sí Mi página es Diego Barrestegui Oficial Ahí pueden checar ¿Tienes algún número Que nos pudieras dar directo Para que? Eh, bueno Del directo Se los doy de mi manager Que es la que se encarga De todo esto Es el 55 46 16 84 58 Otra vez Por favor Más espacio Ok No me dio tiempo Es que se me olvida Porque no Como es el de ella Luego se me va Nunca le marcas Sí, no 55 46 16 84 58 Ella se llama Sharon Y con ella pueden encontrar Todas mis Y bueno Ahorita para el 14 de febrero ¿No? Si quieres Reenamorar a tu pareja Porque no nada más Hay que enamorar Hay que reenamorar Con el día con día ¿Qué tienes? ¿Te presentas en algún lugar? ¿Qué tenemos para esta fecha? Sí, claro El 14 de febrero Voy a hacer un show magnífico Con Álvaro Carrillo Junior Y con Julio Jaramillo Junior En un lugar que se llama Los Semillones Regularmente yo estoy ahí Todos los viernes Es en Avenida Cafetales Esquina con Calzada del Hueso Pero el 14 de febrero Voy a estar con ellos El cover va a costar 200 pesos Pero va a estar sensacional Y yo incluye Aparte cena ¿Con 200 pesos? Sí Está súper genial Ay, te voy a saca Yo te pito Esto que era La verdad es la dirección Porque ya me sonó muy interesante Es Avenida Cafetales Esquina con Calzada del Hueso Se llama Los Semillones Los Semillones Así es Como de semilla Como de semilla No Los Dos Semillones Yo había salido Los Semillones Y dije Ay, ya por el nombre voy No, Los Semillones Y ahí estoy yo Todos los viernes Y bueno Pues realmente Es decir El cover 200 Es nada más Un mero formulismo Porque si te dan la cena En cuántos lugares No hay espectáculo En cuántos lugares No hay Y la cena Por comenzar Va de 400 pesos Así es Así es Y el 24 de febrero Voy a hacer mi promoción Porque ese evento Es magnífico Voy a estar en un lugar Que se llama Éxito Concert Hall No sé si lo conocen En la colonia Nápoles Voy a estar con Juan Carlos Viguri Me hace a favor De acompañarme Es un gran imitador De Manuel Yo el día que lo conocí Le dije Eres Emanuel O sea Tanto la voz Como físicamente Es idéntico a Emanuel Entonces voy a estar Con él ahí El cover está en 250 Me parece Pero traigo cortesía Si alguien gusta cortesía De las personas Que nos están viendo ¿Cuántas cortesías Nos vas a regalar? Me autorizaron 10 Ok Perfecto Pues ahí tienen ¿A dónde te pueden llamar? ¿En dónde? En las redes sociales Igual Diego Barreste Y oficial Ya nada más Que me manden Quiero cortesías Ok Y si no Me envían por favor A mí sus datos Ya se los hago yo llegar Y ya con todo gusto Decimos Que se hagan válidas Estas cortesías Te parece mi querido Diego Perfecto Pues qué crees Mi querido Nelly Tristemente Cuando uno se la está pasando Muy bien El tiempo se termina Porque Dios 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 Pero finalmente Tenemos belleza Vamos a la estética Después nos vamos al teatro Y terminamos Me vas a llevar Con la copa encima Por supuesto Que lo hacemos Bueno Sería un placer El teatro Estamos arrancando temporada Este 4 de marzo A las 20.30 horas En el foro de la diversidad De Luis Vázquez Está en la calle Colima 267 De la colonia Roma Norte Muy fácil el acceso Las entradas ya pueden adquirirlas En descuento.carteleradelteatro.mx Y también en la boletería del teatro Quiero hacerte unas preguntas De esta obra De teatro tan interesante Pero que cree Que me voy a un corte Regresamos Triple W Punto El Punto Crítico El Roast Esotérico Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente y Marco Chacón Y mi querida familia Del Punto Crítico y El Roast Esotérico Como lo vio al final de cuentas Todo tiene que ver siempre con la espiritualidad La belleza La belleza, el canto, la belleza física La belleza interior La vida, el teatro Todo ¿A dónde me vas a invitar? Pues Ya me hiciste el turno Mujer es Asunto de hombres Y será mi querido Fer Será neto Si Adán hubiese tenido la oportunidad de elegir Qué tipo de persona querrías tener a su lado Qué loco, ¿no? ¿Y cómo crees que no? Yo digo que sí ¿Quién elige a quién? ¿Los hombres a las mujeres? ¿Los mujeres a las hombres? ¿O realmente solo se encuentran? Primero contéstame tú y luego te contesto Dime, ¿cuál sería? ¿Quién elige a quién? Tú primero, ¿qué dices? ¿Quién elige a quién? ¿Quién elige a quién? Vamos a hacer nuestra encuesta Mariana, ¿quién elige a quién? ¿Hombres a mujeres a hombres? ¿Cómo piensas? ¿Tú él o él a ti? Es que yo digo que hombres a mujeres ¿Tú, Nemeas? Mujer a hombre ¿Tú? Mujer a hombre ¿El público qué dice? Mujer a hombre Mujer a hombre Mujer a hombre Mujer a hombre No, yo también Yo definitivamente siempre he dicho Que si la mujer dice no Él no hay ni por dónde le mueva No, no, no ¿Pero por qué dijiste que el hombre Eso se me hizo interesante? Pues es que a veces Pues te ponen todo su empeño Toda su dedicación Ay sí, pero si no te gusta Y no hay química en mi vida O sea, a uno le da flojerita Y los deja a double chat Y me voy con el siguiente Sí, eso sí ¿No? Ahora tú dime, mi querido Fer ¿Qué nos ofrece de nuevo? Tú eres una persona muy creativa Que son amo de ti Porque siempre nos traes propuestas muy innovadoras Yo he tenido la fortuna de compartir micrófonos en otro lado con mi querido Fer Incluso nos conocimos en otro programa Ya con Fabián Lavalle Con Fabián Lavalle Promocionando la reunión de Topper Así es, que me perdí esa reunión Pero bueno, yo llevaba yo mis Toppers también ese día ¿Pero qué nos ofreces en esta nueva propuesta de teatro? Bueno, al tiempo que divierte esta obra genera empatía con el público Porque ya sabemos que en el teatro de Cabaret Los personajes se burlan de sí mismos Se ríen de sus miserias, de sus necesidades ¿Como los estandoperos? Como los estandoperos Ok Es como una denuncia social básicamente El stand-up es una denuncia social La denuncia social básicamente se ha convertido también en eso Desde tu vivencia para nuestro público que no sabe Desde lo que yo estoy viviendo Yo, stand-up, lo que hago es sacar a la luz Pero al final de cuentas mofarme, reírme Sin hacer esta comedia de antes de los ochentas, noventas Que se llegaba a hacer De que a ver, mi público que está de aquel lado Y está mandándoles mensajitos Quiero que me pongan atención O sea, ya en realidad eso ya no se hace Ya hoy por hoy ya lo innovador es lo estandoperos Entonces es lo que ahorita tú estás ¿Cómo se puede llamar, Neemías? Conjugando Pues sí, está haciendo una mezcla y está Exacto Porque como me he dedicado al humor O sea, desde mi carrera Llegué a México para hacer en realidad televisión Porque soy periodista Y también locutor y conductor Y he tenido programas de televisión He trabajado en revista de moda Y la señal de la señorita Porque he sido el periodista de la revista Y me encargaba de las entrevistas estéticas Si me habré recorrido spa Y me habré hecho de todo Por eso te iba a decir Que se quedarían sorprendidos La cantidad de varones que van a los spa Se quedarían sorprendidos O sea, que lo hacen muy calladito Pero entonces, ¿qué son, Fer? Como de closet Como que voy Pero que no se enteren ¿O cómo sería, Fer? Sí, porque está esta cuestión del machismo Obviamente Y de que Está este estigma de que Ay, no Ir a la spa Es de gays Aunque la consume Un gran porcentaje de gente gay Al spa Obviamente Y se hacen de todo Pero sí Esta cuestión de que Llegan y Por favor Dame la última cita Si quiero ser el último Ya que no haya nadie Que no me vea nadie Que no me vea otra mujer Toma atención con ellos Entonces Sí está Esa cuestión Y Y retomando Un poco el tema Del stand-up También se ha convertido En una denuncia social Porque uno elige Un tema que le molesta mucho Así es Y es a trabajarlo Como terapia Trabajarlo Y explotarlo Y sacarlo Y la gente se siente Tan identificada Y te termina aplaudiendo Porque te terminan mirando Y te terminan mirando y dices Guay, qué buena onda Cómo tienes la capacidad De decirlo Bueno, yo entro como la novia fugitiva De sacarlo Yo ahí en esa parte Entro como la novia fugitiva Para hacer mi stand-up Que yo ahí en Comedy Central Ya se los propuse Y dije, sí La siguiente de novia fugitiva Soy yo Qué padre Bueno, qué bueno Y qué nos ofreces En esta obra de teatro En esta obra de teatro Les ofrecemos básicamente Reflexión Diversión Sí Se van a emocionar Creo que se encuentran Todas las emociones Sí Se encuentran Todas las emociones Que tenemos De llorar De reírse De emocionarse De reflexionar De aplaudir Y nos pasó un fenómeno Muy lindo Cuando estrenamos El 16 de diciembre En el María Rojo Que tuvimos por momentos Que dejar de hablar Porque la gente se reía Y se reía Y se reía Entonces Y tenemos que esperar Que terminen de reírse Porque si nosotros continuamos Con la risa se tapa Lo que el actor sigue diciendo Y nos entiende Vamos, por supuesto Pero por supuesto Que los esperamos Este 4 de marzo Claro que sí Claro que sí Así es que Tenemos una canción Especialmente escrita Ay, me gustaría Comprometerlo al compañero Adelante, adelante Por favor Por eso se trata Para sumarnos Sí, 3 artistas Un argentino Un español Y Michelle Batres Que es una guatemalteca Muy conocida Acá en México Porque hace muchos años Es actriz de comedia musical Escribieron una canción Específicamente La letra Habla de Mujer de asuntos de hombre Habla de Dame una probadita ¿Qué puedo ver yo En Mujer de asuntos de hombre? ¿Qué sería eso Que ustedes hablan De nosotros? ¿Qué sería? El genio Por ejemplo Él no me ha dicho que sí La parte voluble Que es mentira Eso que tenemos Sí, porque pasa que La parte bipolar No, pasa que Este Adán Bueno, como lo verán Ahí en el flyer El editor lo va a poner Estaban buscando El ajo de parra Este Adán Es un Adán muy guapo Muy guapo Pero que no juega Con su belleza Pero sí que tiene Un pensamiento muy frívolo En cuanto a sus pedidos A Dios Entonces cuando le pide A Dios Una compañía Dios que le va a decir Bueno, dame la costilla Repitamos la historia Y te hago la mujer No, 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 no No, que no quiero la mujer Pero sí una mujer Un ser Parecido a ti Más volátil Más impredecible Que llore entre tus brazos Cuando lo necesite Y que exprese Sus estados de ánimo Entonces Dios le va explicando No, 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 no Que no quiero Quiero volverme loco Entonces Que no quiero Ni un bebé Ni un extraterrestre Que llore entre mis brazos Entonces Le termina ganando La pulseada Y Dios le crea Al compañero Y le manda al amigo Y ahí están Los dos muy divertidos Pasando a la super chica De paraíso Claro, sin hablar, eh Sin hablar Sí, jugando Jugando Y Miren, ahí está Ahí escondemos Promo Oye corazón Pero Lili Que tú me dices Que tú haces ese personaje La primera mujer es de barro Exacto O sea Nada tiene que ver con la costilla Claro 100 kilos de barro ¿Te acuerdas de esa canción? Así es, sí Sí, porque al final de cuentas Cuando Adán se da cuenta Que el amigo no le resulta Y que está muy aburrido Que ya se terminó la diversión Con el amigo Le dices Bueno, Dios Sí, sí Por favor Mándame una mujer Entonces le crea a la mujer Y aparece este personaje Lilith Que es un personaje Es En tono de Argentina Muy argentina Porque Shots 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 Y carismáticos Y carismáticos Entonces con un mensaje Muy claro De la igualdad Del derecho Para mí es el paraíso O sea, tengo el mismo derecho Que tú Tengo los mismos derechos Entonces Le sale como Bien brava Esta Lilith Y al final Lo termina mandando Ya saben dónde Y luego aparece Eva Dios, me equivoqué Si elegí mal Porque pide con frivolidad ¿Cómo quieres? Se le dice que sea De cómo quieres Y la quiero buena Para el sexo Y con unas chichis Y así ya está Entonces La verdad es que son Aries de 11 de la noche Si ahí está tu hoja de parra Que tú me decías Está en pantalla Y aquí está Dios Que bueno A final de cuentas Es mi querido Fer Cosano Desde que me lo platicó El año pasado Se escucha una propuesta Increíble Yo esta vez Haré todo mi propósito De estar ahí contigo Por supuesto Que no me lo puedo perder Y simple y sencillamente Con eso que me estás contando Bueno Ya hiciste Que todo nuestro público Y también aquí nuestra mesa Pues bueno Empezamos A sacar carcajadas Que esta es la parte En donde yo iniciando El programa les decía Cómo aportamos Hoy por hoy Para este bendito México ¿No? Entonces Creo que es una muy buena inversión En donde lo decíamos Al inicio Nos oxigenamos Nos relajamos Tenemos Una muy buena compañía Porque obviamente Si ya vas con Con una compañía Pues es porque Te la vas a pasar bien No le vas a decir A tu peor enemigo Acompáñame ¿No? Porque en ese caso Digo Cada uno que se quede Desde su trinchera Y en donde te presentas Cuando Nos presentamos Este 4 de marzo A las 20.30 horas En el foro cultural De la diversidad Luis Vázquez Está ubicado En la calle Colima 267 De la colonia Roma Norte Ok La obra también Para aquellas personas Que están escuchando el programa Y les interese También está vendible Es vendible Ok Para por ejemplo El 8 de marzo Que es el día internacional De la mujer Si hay alguien que quiere Lo quiere como un evento En particular Totalmente Ahí está la función Y también para ¿En dónde se contactan Contigo mi querido Fer? Pueden contactarme En mis redes sociales Estoy como Fernando Cozano Ahí lo están viendo En el flyer Cozano con C de casa Y doble S En Twitter También con mi mismo nombre También pueden ingresar A la página De Mujeres Asunto de Hombres Instagram También pueden ver Infinidades de fotos Videos Teasers Que vamos subiendo De la obra Y al 55 40 748943 Ok Pues ahí está Mujeres Es asunto de hombres Yo también saco Los asuntos de hombres En donde Bueno Ahí es una gran propuesta Para que tú Conozcas esta parte Del teatro En donde México Es una gran propuesta Que no necesitamos Así es Irnos a Broadway No necesitamos Irnos a otros países No tienen nada Que envidiar Que así es México Produce Lo mejor Que te puedes imaginar Desde una gran obra De teatro Desde un cantante Desde un maestro De piano Desde Los mejores Spa De hecho Este A mi me pidieron El año pasado A inicios Este Irme como Como model A un spa Que hoy por hoy No les quiero dar Este El nombre Pero que me decían Oye Padme Y como logran Mantener Este Esas medidas Y esa piel Y les dije Orgullosamente Todo me lo hago Aquí En un spa De México Y bueno Y hablamos De esta parte Únicamente Porque ya es El último corte Nos tenemos que ir Entonces Que más servicios Les ofreces O Recapitulamos Todos los servicios Mi querida Mariana Pues como les comentaba Tenemos cortes Tratamientos capilares De QN De Olaplex De Brasil Ambro Out Y este A todos los radios Escuchas Que nos están Cibernautas Les damos un 20% En cualquier servicio De mías ¿Qué más podemos pedir? Fer Bueno ahí estamos Bueno la promoción Yo también tengo promoción Eso me gusta Porque Fer No se quiso quedar atrás No por supuesto Hoy está de mantel en largo Dime Fer Te quiero dejar Unos descuentos Claro que sí Unos descuentos Ahí tengo otros También acá Para dejarte No sé como los repartes Con tu público Como la dinámica Que nos escriban Con Padme Vidente O Padme Castellanos O bien De pronto también Nos llegan a escribir En el punto crítico Ya pueden ser El arroba O mi arroba Y ahí ya que nos digan Que digan el nombre De la obra Así es Que nos digan Cuál es el nombre De la obra Que sería Cuál es en realidad Esa propuesta Que nos trajo Nuestro querido Fer Cozano ¿Cuántas cortesías Nos vas a dar? Traje cinco cortesías ¿Dobles? Dobles Te dejo dobles Claro ¿Puedes escribir Mi querido Nemeas? No Pero todavía no te salgas Porque ya quedaste Bueno yo ya tengo El número Para hablar al spa Tengo la invitación De nuestro amigo Cantante Para el 14 de octubre Y que también Para ir a cantar allá Mi querido Diego Claro Y bueno pues La obra del teatro Tenemos para todo Un día completo Un día de emociones Un día inolvidable Porque podemos empezar Para enamorarnos O reenamorarnos Porque podemos empezar En el spa De ahí nos vamos Al teatro Y terminamos En el centro De espectáculos Me gusta Bueno Bonito Y barato Así es Dinos lo más importante Les doy la página De para que nos sigan Claro que sí Dinos Por favor Es www.bnbstilo.com Ok Pues ahí está pasando El listón Para que ustedes puedan Acudir a este bendito spa Y pueden encontrar Todas las promociones Todo lo que nos acaba De platicar Yo por mi parte De verdad Muchísimas gracias Por haberme permitido Una emisión más Entrar a sus corazones Mi querido Nemias Un gusto saludarte Gracias por invitarme Y bueno Nos vemos pronto Y que creen Les voy a dar la primicia Porque por supuesto Que hoy aquí está Mi querido Nemias Porque él también Inicia programa Pronto Pronto Que bueno Ahí lo van a estar viendo Ahí se van a estar Delectando chicas Y bueno Síganlo En que redes sociales Bueno pues Nemias Martínez Ahí está todo Así de sencillo Le pone y aparece Muchísimas gracias Mi querido Diego Gracias a ti amigo Y gracias a los compañeros Que también estuvieron Ok Mi querido Fer Cosano Muchísimas gracias Un placer Estar contigo Y tener esta gran propuesta Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto ¿Qué crees? Escúchame el día de mañana En El Punto Crítico Con las netas de los hombres Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente emisión Namasté El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico